Música Full creaciones, en el cual he estado creando Un montón de criaturas legendarias Y pues en este video no va a ser la decepción Vamos a crear a dos criaturas, en este caso El primero que están viendo es el Uta Sinoraptor Que entró a legendaria, así que venga Vamos a ver su descripción y todas sus cositas A ver si esta cosa no se me traba, porque es que ya Es un clásico que Porque no quiere funcionar Espérate, a ver, ahora Ahora, ahora, ok Tiene híbridos de lutarinex, obviamente Donde encontrarlo en eventos, porque es un híbrido Legendario, no se puede encontrar en la naturaleza Solo en eventos, y a ver, acerca A esta criatura, el ADN de herbívoro del Sinocerops no hace nada para atenuar el salvajismo De este híbrido, más robusto que el Piro Raptor, el Uta Sinoraptor es tan Buen cazador como carroñero Bastante interesante, bastante curioso Este Uta Sinoraptor, con un diseño bastante Peculenta cresta de cerotóxido que tiene En la parte de arriba, no me convence del todo Pero bueno, vamos a crearlo Y que se una a la colección Uta Sinoraptor Criatura legendaria A ver si no laguea esta cosa Porque no sé por qué está lagueando Si he reiniciado el celular para grabar Es que a veces ya este celular Quiere explotar por sí mismo Y pues, laguea feo Pero bueno Ok, Uta Sinoraptor A nivel 16 Tiene mil, eh, mil ochocientos cuarenta y uno De vida Ochocientos cincuenta y nueve De ataque Ciento veintisiete de velocidad Quince por ciento de blindaje Curioso que un Raptor tenga blindaje Y cinco por ciento de crítico Bueno, Blue también tenía blindaje Antes de la 2.1 Porque con la 2.1 Le quitaron ese diez por ciento de blindaje Creo que ahora Uta Sinoraptor Es el único Raptor con blindaje No lo sé Pero la verdad Está bastante cool El diseño y los colores Me parecen bastante buenos Aunque ya lo he dicho Lo de la cresta Se me hace un poco raro Pero bueno Está bien Ok, vamos a ver sus movimientos Sus siete movimientos Tiene golpe astuto Golpe por uno Purifica el daño gradual Elimina el aumento De golpe crítico Y el aumento De ataque Reduce la probabilidad De golpe crítico en cien por ciento Y reduce el daño De su oponente En un cincuenta por ciento Durante un turno Tiene impacto y extracción El cual es un ataque por uno coma cinco El cual reduce el cincuenta por ciento Del daño del oponente Durante dos turnos Después tiene impacto astuto Que es casi lo mismo Que el golpe astuto Solo que es un ataque por uno coma cinco Y de ahí Tiene carga instantánea El cual es un movimiento Movimiento prioritario El cual Es un ataque por uno Y tiene un setenta y cinco por ciento De probabilidad De aturdir al oponente Bastante resistencias No tiene Bueno Una pena que no tenga resistencias En este Nuevo meta De la dos punto cero En la cual Muchas criaturas Ya casi todas Tienen resistencias Pero bueno Igual sigue siendo un híbrido Bastante versátil Y con una hibridación Que es buena El luta de Rinex Es relativamente bueno Venga Vamos a crear Al siguiente Híbrido de este video El cual A ver si me carga más rápido Es el Keratoporcus Ven ya que estamos cerca De terminar Ya me falta Dos únicos Si únicos Eso lo estoy guardando Para el final Y un híbrido legendario más Que ese es para Pues para el siguiente video Así que venga Voy a retroceder un poco Para que se aprecie mejor El Keratoporcus Y a ver Si esto me lo permite Keratoporcus Criatura legendaria Vamos a leer acerca de él Dónde encontrarlo Obviamente en eventos Porque es un híbrido legendario No se puede encontrar En la naturaleza Acerca de esta criatura Keratoporcus Es un terrorífico híbrido Del cenozoico Que se come casi cualquier cosa Sus dientes son el doble De largos Que los de las criaturas Que lo componen Lo cual le imposibilita Cerrar la boca Esto obliga a este Uníbero a tragar la comida Sin masticar Vaya Pobre híbrido No puede cerrar la boca Es un poco feo Imagínate estar con la boca abierta Así como que Sería bastante cansado Pero bueno Supongo que sus mandíbulas Estarán adecuadas para eso De alguna u otra forma El híbrido Se tiene que adaptar Como dicen La vida se abre camino Así que venga Vamos a crear al Keratoporcus Criatura legendaria Lo creamos Y que se una a la colección Ahí está Keratoporcus Legendario A nivel 16 Como todo buen Híbrido legendario Ah por cierto No estaba mencionando Que pues con la 2.1 Se añadió eso Pero pues no lo mencionaba Es una criatura Feroz Así como el Lutasinoraptor Es una criatura Astuta Si mal no me equivoco Venga Keratoporcus A nivel 16 2762 de vida Bien 675 ataques Más o menos Un ataque normalito 110 de velocidad Una velocidad Más baja del promedio 20% de blindaje Eso está bien Y 5% de crítico No tiene mucho crítico Este Keratoporcus Este Puerco Cerdo Del terror Literal A ver Lo voy a poner al costadito A ver si se ve mejor Ahí se ve mejor Da miedo Es su cara Da miedo Parece el chupacabras Pero bueno Vamos a ver más Habilidades Sus movimientos El cual Su set de movimientos El cual es Son golpe Rompedefensas De grupo Un ataque por uno Que atraviesa Blindaje Escudo Y golpea A todos los oponentes En las raids Furia Mutua El cual es un movimiento Que purifica Aumenta la velocidad En un 10% Durante dos turnos Aumenta el daño En un 50% Durante tres turnos Y al oponente Le aumenta el daño En un 50% Durante un turno Es un movimiento Bastante Como decirlo De doble filo Es muy útil Pero si no lo sabes usar bien Te puede salir Contrapodo ausente Impacto rompedefensas De grupo El cual es un impacto Un ataque por 1,5 El cual atraviesa escudos Atraviesa blindajes Elimina la provocación Y en las raids Ataca a todos los oponentes Y después tiene Devastación encarnizada El cual es Un ataque por dos Purifica la vulnerabilidad Elimina la provocación Elimina los escudos Y atraviesa el blindaje Un ataque bastante interesante Tiene un set bastante interesante Tiene ataque por uno Ataque por dos Ataque No sé Tiene un ataque por uno Un ataque por 1,5 Y un ataque por dos Aparte de que Sus ataques por uno Y por 1,5 Son en área Por lo que puede servir Mucho para las raids Y esa furia mutua Es bastante útil También para las raids Con respecto a pvp Bueno está más o menos No es la gran cosa Pero si es bastante útil Aparte que el keratoporcus Todavía tiene la posibilidad De recibir un super híbrido Único Después A ver Falta resistencias Tiene 100% resistencia A los aturdimientos No puedes aturdir A esta criatura Y 50% resistencia Al daño gradual El sangrado Le va a quitar La mitad De lo que debería quitarle Básicamente Bastante curioso Esta criatura Está bastante cool El keratoporcus Así que venga Voy a hacer un corte Sí, un corte Y nos vamos a ir A un combatito Pues para probar A las criaturas Más que nada Un combate Para ver su moveset Para ver sus animaciones No para probar No para ver su fuerza Porque si quisiera eso Me iría a un combate A todos En el cual se van A nivel 26 Pero no Vamos a ir a un combate Para ver las animaciones De estas criaturas En combate Y ya Nada más eso Nos vemos después del corte Ok, ya estamos aquí En un combate Bueno, en la campaña Tuve que venir a un combate En campaña Porque en los asaltos No había un asalto Que pueda Usar Para pues Para probar Estas criaturas Y bueno, aquí ya los traje Aunque creo que me he venido A un combate Un poquito difícil No lo sé Creo que metí A estas criaturas En un combate Un poco complicado Pero bueno, no importa Voy a Espérate Dime que se lo puede distraer Sí, seguro Voy a usar el ataque más fuerte Usa el asalto evasivo Mete un golpe bueno La verdad Encima me metió crítico Puta Sino Raptor Le meto el impacto Distracción Le bajo el ataque Y ahora voy a usar Mi impacto astuto Tiene paso a un lado El desgraciado Me va a estar pregando la vida Impacto astuto Por favor Bueno, le va a reducir El ataque obviamente Le va a reducir La probabilidad de crítico Eso es buenísimo Y ahora Creo que podría usar La carga instantánea Para rematarlo Sí, perfecto Carga instantánea Y ya estás muerto Mi estimado Kelenken Ya hemos probado A este bonito Or Ornito mimos No Puta Sino Raptor Así que creo yo Que ya podemos sacar Al Keratoporcus Que tiene bastante blindaje Por lo que No había ningún problema En sacarlo Que hay Keratoporcus Sale Este cerdaco Terrorífico Mete asalto evasivo Y voy a meter un impacto Le voy a meter el golpe fuerte Usa Ah Distracción instantánea Desgraciado Vale No hay problema No hay problema Ahora le voy a meter La devastación Y se va a quedar Loquísimo Por lo que A ver Que te parece Esto Devastación y vida Uy mira Devastación por devastación Me mete en 1046 Bastante Bueno Aguantamos bien Gracias a nuestro blindaje Y devastación encarnizada Lo acaba de un solo golpe Porque ese Ornito mimos No tiene mucha vida Genial Genial Hemos probado perfectamente Tanto al Keratoporcus Como a este Yutasino Raptor Así que nada Vamos a ir ya dejando El video por aquí Lo acabaría Yendo a la Laboratorio de creaciones Pero es que Hasta que me cargue Conociendo lo lento Que va mi internet Y lo lagueado Que me va el juego Voy a terminar Gastando más minutos De los que debería Por lo que Lo corto aquí Espero que les haya gustado El video Dejen su like Compartan para más videos así Suscríbanse Si son nuevos en el canal Y yo aquí me despido Nos vemos En el siguiente video Chao Me despido Con la pantalla en negro